¿Cabrá Hassan en el maletero? Apenas Madre Espera Priller, muévete Madre Mételos en el coche y ponte en camino Tengo tu ruta Recibido, Casty Estoy en el canal No he estado tan mal Es como recoger la colada Casty, vamos de camino ¿Quién dijo algo, Hassan? Oh mierda Faitado Y tengo su móvil que se falta Bien chicos, tenemos otra misión de conducción Estamos Tenemos que salir de aquí Al parecer hemos cogido a una persona importante De Dubái No es que me desagraden estos tipos de niveles Pero Hacen que tenga un aire más fresco el juego ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Esa es la seguridad ¡Buenos movimientos! ¡Dusty, nos hablan! ¡Dusty, nos hablan! ¡Buenos detalles! ¡Buenos detalles! ¡Buenos detalles! ¡Buenos detalles! ¡Uy! ¡Toma de rape! ¿A dónde él está siguiendo? ¡Si! ¡Nos regalo, Здá, nos está listo! ¡Tusty! ¡Está listo! ¡Puede la localidad! ¡Buenos detalles! ¡No se ha salido de una barra pero no se lo que es! ¡Por qué poco! creo que se le ha pegado uy, casi me la pego de frente si, ya lo sé ¿puedo matarlos o qué? a ver si puedo hacer algo que me desequilibras estate quieto mejor si pego un frenazo, se la pega uy, uy uy, lo que ha faltado, lo que ha faltado chicos ¿cómo pueden correr más que yo? en serio no lo entiendo lo que ha faltado, espero que es una pega vale, tenemos la salida allí menos mal que frenado déjame en paz ¿dónde está? uy, se han apartado todo, como el que no quiera la cosa eh, los he perdido los manos van hacia ti, ponte a cubierto recibido, Pritchard, para ahí están, espera espera ¿qué hacen? vale, tíos los hombres de Hassan cierran la zona te redirijo las imágenes de vídeo he marcado los escondites conduce despacio y permanece oculto vale, este se marcha bloquea en la carretera despejado a la derecha vale, al parecer nos han dado un mapa de la localización de los tíos y parece que estos son puntos de descanso o algo así para que no nos vean sí, sí espero, espero no, me da por es por aquí, ¿no? vale, voy a esperar un poquito no hay control, tío espérate que creo que ese viene para acá ah, no vale, chicos pues puedo ir ahí sí, sí vale no controlo bien del todo esto hostia, nos viene uno, chicos qué putada puta, tío la puta es Net for Speed ya, eh parece la poli ya, persiguiéndome mierda, ha ido al revés estaba por el otro lado pasa nada ahí la vuelta ahí mierda uy hostia, tú me han cogido no flipas no pensaba que sería tan complicado casi nos ven chicos hostia, que me pegué que pensaba que iba a entrar bien no 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 no